para estabilizar un verdadero proceso democrático que tuviera una verdadera trascendencia o por lo menos para que se asentara El problema que plantean estos movimientos En realidad hay varios problemas cuando hablamos de estos movimientos cuando se trata de un régimen cerrado cuando se trata de un régimen que no tiene estructuras de mediación la movilización en la calle explota enseguida y pide el cambio radical del régimen es el caso de Egipto, de Siria y de otros países cuando un régimen tiene estructuras de mediación porque se trata de un régimen abierto y porque la institución central es una institución flexible y porque también hay esquemas de dependencia Entonces aquí ya podemos hablar perfectamente de dos tipos de regímenes completamente diferentes y en algún momento hay que hacer la política después de la protesta hay que pasar a la política Los movimientos son idealistas no quieren llegar al poder Solidarios en Polonia consiguió cambiar el país porque este movimiento se convirtió en una fuerza política El movimiento naranja en Ucrania se puede decir lo mismo este movimiento en Ucrania por lo tanto estos movimientos en el mundo arabe no quieren transformarse en una organización política Yo creo que están decepcionados debido a lo que pasó en el escenario político y porque según ellos la política es una forma de captar a la oposición y los regímenes quieren tenderles la trampa de transformarlos en un movimiento o de una organización política por lo tanto se puede decir que la situación es difícil pero la política también es creatividad y hay que imaginar una serie de situaciones podemos imaginar por ejemplo que estos movimientos pueden organizarse movimientos nacionales pueden organizarse también con un grupo de dirigentes nacionales podemos imaginar un diálogo entre estos movimientos y los sindicatos no hay que olvidar que la diferencia entre lo que pasó en Egipto y en Túnez si nos fijamos en estos dos casos nos vamos a dar cuenta de que los jóvenes dieron el primer paso pero también los sindicatos desempeñaron un papel crucial porque el sindicato consiguió también movilizar a la gente y también al resto de los sindicatos por lo tanto se trataba de la lucha de la república contra Ben Ali no se trataba solamente de la lucha entre los jóvenes y Ben Ali lo mismo también en Egipto el movimiento 2008 el movimiento al Facebook había también con este movimiento una clase obrera que colaboraba con este movimiento de jóvenes y no se trata de una acción espontánea nos bajamos a la calle levantamos una serie de lemas y enseguida conseguimos nuestros objetivos cuando hablamos del mundo árabe muchas veces ponemos pegas ante los cambios cuando nos fijamos en la trayectoria de la iglesia católica en Brasil por ejemplo alguien se atrevió a vaticinar que Brasil podía convertirse en un estado democrático teniendo en cuenta el peso de la iglesia católica podíamos imaginarnos que un país pobre y su desarrollado como Ghana podía ser una democracia floreciente hoy por hoy que Mali podía ser una democracia no nadie se atrevió a vaticinar estos cambios por lo tanto la democracia es como una flor que puede crecer en a veces las atmósferas más áridas y debe haber los elementos necesarios en este caso los actores políticos competentes no hemos hablado de las fuerzas armadas no hay que comparar los militares de la zona con sus homólogos en América Latina o en España en América Latina y en España América Latina y España se trata de países que tienen una experiencia de 200 años una experiencia de construcción de las instituciones del Estado y cuando los militares irrumpieron en el escenario político tenía un mandato limitado por lo tanto esta situación nos permite imaginar la relación entre los militares y los civiles y era muy fácil llegar a un pacto para que los militares volvieran al cuartel en nuestra zona el ejército argelino se confunde con el Estado porque el Frente de Liberación Nacional es el que fundó el Estado Jordania también el ejército se trata del ejército los beduinos árabes se trata de los beduinos árabes que crearon el Estado porque aquí se mezcla la trayectoria la historia del ejército y la creación del Estado la monarquía es el Estado jordano y el Estado jordano es la monarquía y Egipto también el ejército es elefantino no sabemos si se trata de un país con un ejército o un ejército como un país por lo tanto tenemos que analizar el papel que el ejército está llamado a desempeñar en la nueva etapa no hay que hablar de la nueva no hay que hablar de la forma de excluir el ejército del escenario político hay que hablar del nuevo papel que el ejército tiene que desempeñar en la nueva coyuntura luego tendremos el tiempo para asentar las bases de una democracia y cuando llegue el momento el ejército desempeñará el papel puramente militar gracias muchas gracias príncipe yo diría profesor y por el tinte académico que ha dado a la charla me atrevería a invitarle el próximo curso el próximo año a que dirigiera una de estas propuestas de verano en Málaga y espero que sea sobre la transición actuante en Marruecos debe ser mejor ¿debería que aprender el inglés o yo el castellano? no, no es un problema técnico es un problema de ajuste técnico el que hemos tenido hoy no hay ningún problema muchísimas gracias en nombre de nuestra rectora y a todos ustedes por su presencia muchas gracias a vosotros